La jornada polideportiva nos depara choques importantes, sobre todo para aquellos equipos lanzaloteños que aún tienen objetivos abiertos. Es el caso de la Unión Deportiva de Anzalote que continúa buscando un hueco en el playoff y lo hará el domingo a las 12 horas en casa del Club Deportivo Buzanada. El Unión Sur Lleiza también en tercera quiere seguir en la buena dinámica ante el mensajero el mismo día a las 14.30 horas. Por su parte, el ARIA Club de Fútbol en preferente seguirá soñando con la salvación y para ello necesita sacar adelante el envite ante el Club Deportivo Tablero el sábado a las 5 de la tarde en el Ladislao Rodríguez Bonilla. En el mundo de la pelota pequeña, el Gourmeta Ampate en Anzalote disputará su choque ya sin Jordi y Lleyes el sábado a las 19 horas en Titerroy. Las chicas de la División Norplata Femenina afrontarán una nueva jornada con dos partidos en Anzalote y uno a domicilio. El Puerto del Carmen no quiere desconectarse del playoff y necesita una victoria ante el Zarauz el sábado a las 6 de la tarde en el Municipal de Tías. El Zanzalmas jugará como local ante el Balomano Parencia y el Donojo Toledo viajará a Valladolid para medir sus fuerzas a las del handball. Por último destacará el choque del Majestías ante el Estudiantes en el Wizzing Center el domingo a las 3 de la tarde y el envite del Conejero en la Ciudad Deportiva ante el Eurocolegio Casper.